a las cabezas de la institución a tomar decisiones de alto riesgo para el tránsito en el extranjero, en especial en la comunidad europea. Dos comunicaciones a las que hemos tenido acceso entre Migraciones y Cancillería de ida y vuelta, así lo acreditan. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que en la desesperación por la ausencia de las libretas, se habrían realizado pruebas para vulnerar protocolos de seguridad y a partir de esa vulneración poder imprimir en libretas o pasaportes compradas por Cancillería que no se pueden mezclar porque se trata de lotes, de códigos de seguridad diferentes. Hacerlo, poder llevar adelante una propuesta de ese tipo, según responde Cancillería y donde de una manera muy clara y tajante, pondría en riesgo convenios como el de la visa Schengen. Además, por supuesto, de que la protesta de OASI. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con todos los detalles. ¡Quieres lo pasaporte! ¡Quieres lo pasaporte! ¡Miren, no me dan atención, no me dicen dónde es mi culo, que no hay nada, no hay nada! El gobierno de Pedro Castillo también pasará a la historia como el de la crisis documentaria. Esta gestión se quiere caracterizar por dar solución a los problemas que se han encontrado. El lunes 11 de abril pasado, hace 13 días, La noticia del colapso de la entrega de pasaportes en el Jorge Chávez fue la crisis de ese día. La oficina de migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez colapsó. ¡Quieres lo pasaporte! ¡Quieres lo pasaporte! El sistema que usa esta entidad estatal para facilitar pasaportes cayó durante varias horas perjudicando a las personas que ya tenían un vuelo comprado. La justificación del actual jefe de migraciones, Jorge Fernández Campos, ese mismo día fue el clásico, se cayó el sistema informático. Un error en el sistema informático es algo que aparece de un momento a otro. Cuando estos errores aparecen, lo que toca hacer es buscar la solución de la manera más rápida posible. El problema era informático. El problema informático... No había desabastecimiento de libretas. La respuesta tenía que quedar fija. Por eso la replicó hasta el mismo ministro del Interior, llevado por su jefe de migraciones. Ha fallado el sistema, es justamente para eso he venido a ver. Pero las mentiras tienen patas cortas. El tema del problema informático que hemos tenido. Este es el oficio 776 del mismo jefe de la Oficina de Tecnología de Información y Comunicaciones del mismo Migraciones. Recoge un informe del Estado de los Servicios Informáticos por el problema de ese lunes 11 de abril. El resultado contradice directamente la versión oficial del jefe de migraciones. Literal. Informamos que todos los sistemas de información, incluido el sistema de pasaporte electrónico, equipamiento informático y servicios informáticos, durante el día 11 de abril, desde las cero horas hasta la emisión del presente informe, se han encontrado siempre disponibles, sin ninguna incidencia, falla técnica o indisponibilidad, del servicio informático en la sede central, aeropuerto Jorge Chávez, y todas las sedes a nivel nacional. El informe del funcionario encargado contradice de pe a pa lo que su jefe y el ministro contaron a todo el país. El tema del problema informático que hemos tenido, pero no lo hemos superado. Ha fallado el sistema, justamente para eso he venido a ver. Nunca hubo una falla del sistema ese día, y como un funcionario no puede decirle de frente mentirosos a sus jefes, se los dice indirectamente. En tal sentido, lo informado por los medios periodísticos, no se ajusta a la verdad, por lo que se adjunta los informes técnicos de tres unidades de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Lo cierto es que, ese día, espantada la idea del desabastecimiento con mentiras, según el papel, el superintendente llevó en la noche unas cajas con libretas pasaporte al Jorge Chávez. Lo interesante llega en otra exclusiva, al día siguiente de la caótica crisis. Martes 12 de abril, el superintendente, pasándose sobre su ministro del Interior, redactó esta carta dirigida al mismísimo canciller de la República. ¿Para qué? Por favor, le presten libretas pasaporte. Señor César Landa, ministro de Relaciones Exteriores, presente. Asunto, solicito préstamo de libretas de pasaporte electrónico. Firmado, Jorge Fernández Campos, superintendente nacional. El día anterior, no más, decía que libretas pasaporte sí habían. Libreta tenemos. Lo que ocurre es que hay un problema en la identificación de estas libretas por la impresora. Los pasaportes existen y están disponibles. Ya hemos superado los problemas técnicos. En la carta al canciller, el jefe de Migraciones le dice que colabore. Solicito respetuosamente a su despacho, tenga a bien brindar en calidad de préstamo y como una medida de apoyo interinstitucional para garantizar la continuidad del servicio de emisión de pasaportes electrónicos. Un total de 10.000 libretas de pasaporte. Fernández pidió 10.000 libretas pasaporte de cancillería, a pesar que sus códigos no están acondicionados para entrar al sistema propio de migraciones. ¿Es normal ese pedido? O sea, ¿se puede usar un pasaporte que se le entregó a Cancillería como si fuera lo mismo para migraciones? No. Cada pasaporte tiene mecanismos de seguridad y de control que manejan los sistemas, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de migraciones. Son sistemas totalmente diferentes. Entonces, cuando se hacen los pedidos o las licitaciones, esto tiene que comer los requisitos por los sistemas que cada uno, cada institución tiene. O sea, una libreta pasaporte que tiene migraciones, una libreta vacía, que son hojas, ¿no? Y una libreta pasaporte que tiene cancillería, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Tiene todos los mecanismos de seguridad, están certificados, ¿no? Es la misma empresa, pero uno es para cancillería y otro es para migraciones, ¿no? No, no tiene un código diferente de lectura. En lo que nosotros tenemos años de gestión, o lo que se ha venido en todos los años de gestiones, que tengo conocimiento de que nunca se ha pedido a cancillería, pasa por, aunque el pedido implica, pues, lo que ya es reconocimiento público, es el abastecimiento de los niños, ¿no? Sin embargo, insólitamente, Fernández le dijo a Landa que ya había hecho pruebas de impresión con las libretas que tiene cancillería y que todo ok, se puede, préstame. Sobre el particular, hago de su conocimiento que las pruebas han dado resultados exitosos. Hoy Migraciones dice que no era tan así. Las pruebas, en realidad, aunque lo pusieron por escrito, no fueron tan exitosas. Unas fueron exitosas, otras no tanto. ¿Y qué salió en la prueba? Bueno, algunos pasaportes corrieron bien, algunos tuvieron algunos inconvenientes, me parece. En otros casos, había surgido algunos inconvenientes, ¿no? Lo cual suele ocurrir, ¿no? Ah, ya, pero solo se comentó acerca de los exitosos, no se comentó de los que no fueron exitosos. Claro, o sea, este, como lo repito, en ese momento pasaron algunos, digamos, y bueno, digamos adelante. ¿Por qué si algunos pasaportes, como usted me dice, pasaron la prueba, y otros pasaportes no pasaron la prueba, ¿por qué se informó a cancillería que los resultados fueron exitosos? Eh, entiendo que se han considerado los que pasaron, ¿no? No tengo a la mano... Ah, ya, ya. ...el momento de respuesta. Ah, solo le avisaron de los que sí pasaron bien, no de los que no. O sea, solo, o sea, yo te comunico, creo que hay algunos que han pasado, otros no. Migraciones debe haber mentido u omitido siendo buenos por desesperación para lograr el préstamo. La pregunta es, ¿cómo logró que una libreta pasaporte de cancillería pueda ser ingresada en el sistema de migraciones? Pues, ¿cómo? Solo había una respuesta, vulnerando su propio procedimiento. Escribir los pasaportes a otra entidad, como es Cancillería, no es compatible. El sistema de migraciones es muy diferente al sistema de cancillería. No es posible que los pasaportes puedan ser reconocidos a través del sistema de migraciones. Esta es la carta de respuesta de cancillería. Para ellos, no hubo resultados exitosos, como escribió Migraciones. Según el documento, sus veedores, que también estuvieron presentes en las usodichas pruebas realizadas ese mismo lunes 11 de abril, concluyeron. Luego de las pruebas realizadas por el personal técnico de Migraciones, con una libreta de pasaportes biométricos ordinario del Ministerio de Relaciones Exteriores, se vulneró el procedimiento estándar de emisión de pasaportes biométricos en Migraciones. Migraciones vulneró sus propios procedimientos para lograr un préstamo de 10 mil pasaportes. Según Cancillería. Vulnerar el sistema, podría presumir que es que estoy haciendo que el sistema no me pase el control en uno de los controles de esta acción. Se vulneró el procedimiento estándar. La frase es bastante fuerte, ¿no? Se vulneró el procedimiento estándar de emisión de pasaportes biométricos en Migraciones. Según Cancillería. Si la misma Migraciones vulnera sus propios procedimientos de seguridad para emitir pasaportes, podemos perder hasta la posibilidad de ir a Europa sin visa. Nos dan el go para entrar a Europa sin visa. Ok. Entonces, al no tener todas las medidas de seguridad, obviamente que esto representa un peligro de que Europa pueda analizar el tema de retirarnos la confianza dentro de nuestro documento. Obviamente, la Cancillería les dijo en su respuesta lo mismo. Se vulneró el procedimiento estándar de emisión de pasaportes biométricos en Migraciones. Nos identifican, nos evalúan y nos pueden quitar la exoneración de la visa Schengen, la ida a Europa sin visa. Dentro de los convenios establecidos con estos países, ejemplo de Europa, hay requisitos que se estableció y dentro de ello están medidas de seguridad y todos los patrones que debe tener una libreta de pasaportes. El desastre del gobierno y del desabastecimiento llevó a las peores ideas. La crisis de este gobierno, en todo su esplendor, también era el método para cerrarnos la entrada a Europa sin visa. Felizmente, Cancillería sepultó la idea del préstamo. Este préstamo ya no va a suceder, eso lo quiero saber. No, ya no se requiere. Fue una idea, sí, a que alguien se le ocurrió y escribió la carta. O sea, tiene pruebas, digamos, opciones que se abarajaron para distinguir el problema en este momento. Esa es una de las opciones, pero no hemos llegado a completar. Hoy Migraciones dice que solo está en tratativas para usar los pasaportes de Cancillería en una eventualidad, pero que ellos los impriman. Ahí les mandan las colas. Se dijo, bueno, que entonces que se haga mejor la otra opción, que es el diálogo de la cancillería y que Cancillería imprime su instalación en los documentos. ¡Llegamos a los aportes! ¡Llegamos a los aportes! ¡Llegamos a los aportes! Un peligrosísimo despropósito. Afortunadamente, la respuesta de Cancillería en esta oportunidad fue, pues, simplemente tajante, ¿no es cierto?, respecto a ese intento y nos han hecho llegar un comunicado de, precisamente, de migraciones. Vamos a leer algunos de los puntos, ¿no?, que dice que todo pasaporte emitido por nuestra entidad, dice, cuenta con total garantía, sí, pues, en tu entidad, que responde a las exigencias internacionales en materia de seguridad emitidas por lo hace y, por lo tanto, se encuentra totalmente apto para permitir el ingreso de nuestros con nacionales a cualquier país. Nadie dice lo contrario. El tema era si te aventurabas en esa prueba exitosa en la que ponías en riesgo, precisamente, tanto esos convenios como también llamadas de atención de OASI. Esto, además, se haya respaldado por el prestigio mundial de nuestro proveedor. Luego dice, a pedido de migraciones al Ministerio, el pedido de migraciones al Ministerio de Reacciones Exteriores, a fin de que éste nos proporcionara, a manera de préstamo, un conjunto de libretas para la impresión de pasaportes, fue solo, dice, una opción de trabajo propuesta en un contexto de suma urgencia en el que nos encontrábamos debido a la carencia de un debido stock. No van a aceptar desabastecimiento de este insumo y que originó, como es de conocimiento general, múltiples quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. Bueno, lo que señalan es ahora en que ahora ya está mejor, porque han llegado a la entidad 88 mil libretas para satisfacer la demanda existente y adicionalmente debemos mencionar que tras una productiva reunión ocurrida el 13 de abril último con el vicecanciller Luis Enrique Chávez Basagoitia, convenimos en trabajar dos propuestas respecto al tema. Perfecto, las que sean y si se puede volver a modelos anteriores a buena hora, pero lo que estuvieron a punto de hacer era realmente todo un descalabro. Descalabro con...